¡Hey, parcer! En el capítulo de hoy, videos de terror en 360 grados. Hey, parceritos y parceritas, sean bienvenidos al tercer video de terror en 360 grados. Gracias por ver cada uno de esos videos, por ser tan valiente y mirarlo completo. Sin más preámbulos, vamos con los invitados de cada noche. Por mi lado derecho, sin falta... ¡Señor Broccoli! ¡Como el pan en el desayuno! Y al lado izquierdo, traje a un ser querido mucho. ¡Con ustedes! ¡Yo no tengo seres queridos! ¡Alex! Muchos de ustedes lo conocerán, para los que vieron la serie de los cines, Alex. ¡Hola! ¡Soy tu hermanastro! ¿Cuál hermanastro? ¡Es un monstruete que tengo acá! ¡Cálmase, cálmase! ¡Salúdame este de abajo! ¡Papá se acostó con mi mamá y nací yo! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a contarles a los parceritos y parceritas que videos que vienen. ¿Pueden dejarme los quietas? ¡No me veo! Así que, para empezar esta noche con pie derecho, iremos... Para empezar esta noche con pie derecho, iremos al bosque y al castillo en búsqueda de Slenderman. Por otra parte, iremos a un elevador del terror. Para cerrar este grandioso video, tendremos la experiencia paranormal de una casa totalmente embrujada por un asombro. ¿Están preparados? ¡Sí! Así que... ¿Tú no tienes lengua? Iniciamos con el del elevador. Tranquilamente, obviamente iniciamos pues ¿en dónde? En un elevador. Noticia. Este elevador es... ¿Qué? Solamente... No sé qué. No sé tanto inglés. Open English. ¡Ay! ¡Se apagó la luz! ¡No! ¿Qué? ¿Otra vez iniciamos acá el elevador? Sí, no sé el elevador. Y totalmente... ¿Por qué el agua? No sé. ¿Te orinaste? Acá hay otro. Pero hay mucho viento, mucha neblina, ¿no? Eso es una tormenta de arena. Bueno, sí, una tormenta de arena. Muy tranquilo de por aquí. Chicos... Lástima que no tiene soniditos de... Oye, ese... Ese balcón se parece... ¡Ay! ¿Y si esa persona pasó? Sí, se parece muchísimo al manicomio en el que fuimos en... ¡Ay! ¡En el primer video! Es Jesús de Jerusalén, creo. Es mi primo Ete. ¿Quién es Ete? También es mi primo. ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡No me deja mover la pantalla! ¡No me deja mover la pantalla! Desapareció. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién es Ete? ¡Ete grandote que tengo! ¡Qué asco! Silencio. ¿Dónde estás? Si hacemos silencio, creo que podemos escuchar. ¿Alguien? ¡Esto se está llenando de agua! ¡Ay, Jesús! ¡Yo no sé nadar! ¡Jesús de Jerusalén! ¡Aguanten! ¡A la una! ¡A los dos! ¡Y a los tres! Nos estamos yendo para atrás. Nos estamos yendo para atrás. Pero ¿para dónde de ponio nos quiere...? ¡Ay! ¡Me están jalando! ¡Me están jalando! ¡Te están chupando! ¡Te están chupando el burro! ¡Eso es de familia que ustedes son así! Se nos fue otra vez el internet. ¿Otra vez? ¿Pero no lo pagaste la vez pasada? No, yo solamente los amenacé. ¿Aló? ¡Sí! ¡Idiota! ¡Estamos grabando en este momento! ¡Me está amenazando aquí! ¡No le canta reconecte! Ya. ¡O me conectas! ¡O mando a matar a tu mamita! Brocoli, si no hay internet, te saco de acá. Esto es en serio. Todos los días. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¡Eso serás tú! ¡Eso será tu madre! ¡Y la tuya! ¡Y tu tatarabuela! ¡Todos imbécil! ¿Qué? Vamos a hacer algo, bro. Te voy a dar dos minutos, ¿sí? Dos minutos. O si no, voy hasta tu puta casa y te pongo una bomba. ¿Ok? Creo que ya hay internet. Así sea, ¿se concuerdo? Ok. Por fin. ¡Adiós, amigo! ¡Maravillosa, jugal! No sé dónde estamos, como en una sala quirúrgica, por decirlo así. Todo esto se está llenando de agua y no sé qué quiere hacer este espíritu maligno que tiene forma de jebus. Uy, creo que es mi estómago. ¡Le voy a tu par de burro! ¡Ah, no! ¡Están drenando el agua! ¡Ah! Solo oí la mancha roja. Apex de... Más o menos. ¡O sea, no es tu tatar! ¡Ah, no te quedas, Jesús de Jerusalén! Bueno, no tanto. Yo utilizaría niños en el video. Bueno, vamos a iniciar con la experiencia paranormal. Antes de iniciar con este video... La tuya, idiota. Yo utilizaría la tuya. Yo utilizaría tu roja en el video. Antes de iniciar con este video, chicos, quiero contarles que esto fue en la vida real. Fue basado en hechos reales. Continuemos, por favor, y que no sorprenda este video. Que no me decepcione con el anterior. Tu, 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 tu... Iniciamos bien. Ya con alto impacto. Vemos al fondo una sombra. O creo que es una ancianita que se quedó atrapada en la cortina y no puede ir a su cama dormir. Yo veo... ¡Ah, no, 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 no! Hay una chica ahí chateando. ¡Hola! ¿Hay alguien en la cortina, niña? Sí, hay alguien acá en la cortina ¡Niña! ¡Hijo de ese! ¡Ay, ese sonido no me gusta! ¡Mire, sigue ahí, sigue ahí! ¡Señorita! ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¡Desapareció! ¡Jovena! ¡Chica, chica! ¿Es que tienes gafas y no ves? ¡Uy, maldita! ¡Jovena! ¡Hay alguien! ¡Chica, ¿me ves? ¿Por qué no quiero ver? No quiero moverme, da miedo ¡Uy, todo el tiempo! Y lo peor de todo es que vive sola Menos mal, yo nunca voy a vivir sola ¡No, la miren! ¡Ella mire atrás! ¡No, la miren! ¡No, la miren atrás! Espera, yo estoy cuidando a mi futura novia ¿Escuchó algo? Creo que es el espíritu que se está bañando ¡Silencio! Chica, no lo hagas ¡Ay, ay! ¡Acho! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cuíralo! ¡Qué! ¡Ay, higüe puta! ¡No! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Parece un trapero! Espera, no, no, no ¡Amigo! ¡Uy, las pintas por tu otro lado! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡Por lo menos aquí en el bañito estamos! ¡Ay, mira, mira atrás! ¡Ay! ¡Ale, ajar de las patas! ¿De dónde? ¡Ay, no! ¿Pues de dónde? ¿Las patas las tiene en la cabeza? ¡Oh, no, nunca sabe! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Te tupo al burrito! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Chica, chica, quítese, quítese! ¡Mira por otro lado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Este sí me puso re... O sea, chicos, a mí... ¡Aplausos para... ¡Yemmy! ¡Croliapa! O sea, lo personal, me gusta ver esto porque me hace sentir adrenalina Y aquí no podemos salir a sentir adrenalina, pues tenemos esta cosa de adrenalina ¿Quién es la rana y Lina? ¡Soy una amiga tuya! ¡Soy un padre, Adriana y Lina! Eso sueno re drogadito que me gusta sentir adrenalina, pero no, no soy drogadito Vamos con el siguiente de Sglenderman El más esperado por todos ustedes y el más deseado Sé que se siente ser niño Porque yo todavía soy un ninja Don Slenker Bueno, vamos por el señor Sglender S-Man Ok, señores ¿Te acuerdas la fiesta de fin de año que fuimos con el Sglenderman? Sí Ah, es amigo de ustedes Tiene como tres metros Es muy grande ¿Escuchen eso? Pero yo no me he informado muy bien de Sglender y qué es lo que él hacía Es lo que hacía era raptar gente, ¿no? Niños Niños y quitar... ¿Él es de una película o algo así? Sí Y un videojuego también Uy, tengo que verme el video, la película Espera, espera, está todo negro, no veo nada Uy, mire, algo pasó a mi izquierda ¿Algo está pasando a mi izquierda? Ah, no estoy seguro Yo solo veo negro, malditos ojos que tengo Uy Estoy bajando las escaleras Ah, estamos bajando unas escaleras Ya entiendo, Toto Lo bueno de esto es que por lo menos... Dijiste tu situación Bajando las escaleras Me estás arrepiando, idiota Sí, imbécil Espera, espera O sea, lo bueno de esto es que tiene... ¡Ay! ¡Es una araña! Ah, no, es el señor Slender ¡Hola! Espera, espera, espera ¿Se acuerdas de mí? Sí, de mí Compartimos unos tragos la noche de diciembre Estoy huyendo, supuestamente Lo bueno de todo esto es que tiene constante movimiento Y no es así quieto como... ¡Es un video de hoy! ¡Es un video de hoy! ¡Es un video de hoy! ¡Por eso nos llamó la atención este! Estoy supuestamente corriendo porque vi al señor Slender ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Acerco, acerco el otro! ¡Ay, amigo! ¡Igual de calvo que tú! ¡Igual que calvo! ¡No, no! Pero este no tiene la tarántula de las cosas de atrás ¡Señor Slender! ¿Se acuerda que me quedó ayudando contra... ¡Ay, se fue el Messi! Espera, espera, espera Supuestamente, según la historia que estamos viendo Nos está siguiendo Y estamos en el castillo Ya había leído y supuestamente... ¡Escuchan susurros! Es como si te estuvieran al lado No veo nada, no veo nada Me da mucha ansiedad que todo esté tan oscuro ¡Ay! Allá pasó algo, ¿no? No ¿O es que estas gafas están muy empañadas? No veo nada ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo tú! Yo no confío en estos videos ¡Al lado! ¡No te vayas allá! ¡Mira para atrás! ¡Ay! ¡Está la derecha! Este sí fue el primer susto real que me di Pero bueno, hazlo más emocionante, papá Lo siento, es que solo veo una pantalla negra ¡Estos ojos no me permiten ver nada! ¿Qué se está siguiendo? ¡Uy! ¡Le tengo pánico a las arañas! ¡Qué asco! ¡Ay, bebé! ¡Mira esta! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Aquí son las mascotas! ¡A ella le voy a poner! ¡Mira! ¡Ay, qué asco! ¡Y a la grande le puse cuca! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡De pronto por lo que está en animación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me distraje! ¡Me asustó, weón! ¡Ah! ¡Estuvo muy culo! ¡Sí! ¡No ha ido tanto miedo! ¡Yo soy re asustadizo! ¡Se nota! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Las arañas! ¡De pronto no da tanto miedo por lo que está en animación! ¡Adiós, Tula! ¡Adiós, Taranta! ¡Hola, Slende! ¡Me estoy durmiendo! ¿En serio? ¡En serio! Lo sentimos mucho O sea ¿Sabes qué? Me salí este Y vamos de ñapa Más bien vamos a buscar otro Para no quedar tan agujero ¿Sabes qué? Dale manita abajo ¡Ya! Vamos a dar manita abajo ¡Manita abajo! ¡Boo! ¡Halloween Horror Nights! ¡Frigo Nights! ¡Hazón! ¡Lex! ¡The Face! ¡Bichas Myers! ¡Muy bien! ¡Qué buen inglés papi! Gracias Sé que me entendieron Vamos a ver Sorprendenme Chicos Creo que no volvemos a abrir Una así Animación Porque no da tanto miedo Más bien En vida real Creo que estamos en la habitación De Snoop Dogg Ah no estamos en las nubes Aventura Studios No toca con voz de presentador A ver ¿Tú ves cómo es? Eso Aventura Studios Presenta Ah sí Uy ese sonido Me da mucho miedo ¿Qué demonios? No es graffiti Yo pensé que Son payasos chicos No Graffiti es de payaso ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit marafaja! ¿Qué? ¿Qué es eso? Creo que es Jason ¿Eres Jason Lederfriess o Michelle Myers? ¡Y Jason Perulo! ¡Uy! ¡Oh! Digo como ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué asoraste! ¡Oh! No Ahí llegó el otro ¿Quieres que no pueden con uno? Por favor ¿Qué señores hace así papi? Somos 3.3 ¿Y quién es ese? ¡Hason! ¿Qué es ese? ¡Hason! ¿Y el otro es negro? ¡Solene chiquilla! ¿Tú ves quién es este? Si este no es Jason ¡Piren! ¡Piren! Ya cálmense por favor Todo bien Les voy a devolver el dinero Que les debo ¡Miren! ¡Nosotros pagamos el internet! ¡Ah no! ¡Ese es Jason! Y este es el otro Laterface Lo que le dijimos al muchacho del internet ¡Era mentira! Yo no quise amenazar al muchacho del internet En serio Todo es broma ¡Ey mira! ¡Se parece a tu hermano! ¡Tiene el caballo largo! ¡Es Leo! ¡Es Leo! Chicos vayan en la lista grande Leo Y díganle ¡Leo por favor no le hagas daño parce! Obviamente todo esto es realidad Y... Y tú a lo engafasco Ya se está golpeando ¡Uy perdón! ¡Uno! O sea Me apagaron las luces Pero ¿cómo? Si estamos al lado de una ventana Amigo ¿Lo pausaste? No, no, no Pero este man se está durmiendo Yo creo que por lo que el video es tan aburrido Está como ¡Me golpean por favor! Me está diciendo algo Leo Yo no rompí tu celular ¿Qué está diciendo? ¡Ay no! Mira estos que le están cerca Me están respirando por la nuca ¿En la qué? En la nuca ¡Uy te están respirando por detrás amigo! ¡Qué asco! No, no mames No manches güey No, no ¡Qué decepción parceritos y parceritas! En serio ¡Ay! Hola Sí, jajaja ¡Qué chiste! Eh, ¿qué tienes ahí brother? Un palito de madera Pensando que... Amigo yo creo que no... ¡No, no, no! ¡No me golpes! Todo esto fue broma Estamos ganando para YouTube Chao Vamos a hacer algo parceritas y parceritas Ustedes se van a poner en la tarea De buscar los mejores videos En 360 grados Y lo van a comentar aquí abajo Y nosotros vamos a reaccionar A sus videos O a sus links Que nos dejarán Obviamente los estaremos mencionando Y diciéndoles Muchísimas gracias Vamos a hacer el momento Más esperado Que es La pelea De estos dos Voy a prender las luces Ya vengo Uy Sí señores Le comienza a leer Lo abraza Ares comienza a tomar la ventaja Spike está durmiendo Como que no pasa nada Y aquí Dale, dale, dale Pucha, pucha Spike No pasa nada Uy, se cayó todo Se cayó el internet Se cayó las luces Se cayó todo Y ganó El señor El señor Ares Sí señor Pero todo quedó Vuelto Nada Y con ustedes El monje De los monjes Es Y Y Y Y Y